Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu bandidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, me destroza que pienses así Más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dices y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, serás tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dices y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, serás tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás